Con todos ustedes, el señor Nacho Martínez nos va a explicar cómo hace el arroz con pollo ¡Bien! María Magdalena, pareces una samaritana ¡La tía Yoyi! ¡La tía Yoyi! ¡Luli! ¡La tía Luli! ¡La vida de Brian! ¡La tía de Brian! Echar un trago de cerveza primero, porque si no... ¡Yoyi! ¡La abuela de la vida de Brian! ¿Dónde están esos hombres? ¡Dónde! A ver... Explícanos... Bueno... Espera... Estamos en este punto del arroz... Que... Acaba de echar el caldo... Pero... Aquí me explica... Primero... He hecho tres ajos... Los machaco con el pelador de ajos... ¿No? ¿Se llama eso? Sí... Lo sufrí un poco... Y luego he hecho... A ver, espera... Voy a explicar... Qué pasa... Y es que... Estamos viciadas a comer sushi... Entonces... Todos los sábados... Compramos... Y nos gastamos todos los sábados... Veinte euros... Y nos acordamos de la tía sushi... El chuchi... Entonces... Quería decirle antes... Loli... Voy a hacer sushi... Y le he dicho... Luli... Entonces... Por eso... Viene todo... Lo sigue ahí... Bueno... Luego se echa las pechugas a trozos... Y se se fríe todo... Cuando ya están las pechugas... Se echa el pimiento... El rojo... Y el pimiento verde... Cuando ya está todo... El champiñón a láminas... Y cuando ya está todo... Yo he hecho primero el caldo... Yo he hecho primero el caldo... Hay gente que echa el arroz... Y yo he hecho primero el caldo... Y cuando estáis viendo el caldo... Pues ya he hecho el arroz... Un poquito de colorante... Hola Fran... ¿Ahora has echado el arroz ya? No... Lo tengo aquí... Vale... Entonces... Vas a echar... Está llorando... De la risa... He hecho mucho... Porque somos... Ahora somos seis ya... Entonces... Entonces tengo que echarlo... Un poco más... Ahora como tenemos aquí... A la abuela Maite... La vieja Luisillo... Tengo que hacer la logía... Mira... Mira que manchaos ha echado... Lamparón... Lamparón... Jajajaja... Ah bueno... Te voy a decir otra cosa... Al marido de Elvira... Que te mereces el cielo... Hijo mío... Porque qué cansina es trabajando... No te quiero contar... Lo que tiene que ser en casa... Madre mía... La buena vez que te dije... Te lo iba a decir... Pues ya te lo he dicho... Y luego no digas... Que no te lo he dicho... No hay en casa... 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 De manera seria... Que al menos vaya a conseguir... Que esto también... No hay... No hay... No hay en casa... es algo con leche, para un chico que creo que ha pedido que tiene la receta, de familia Cosimo. Lo he hecho antes, y ya, le he hecho la leche a fuego medio, con una peladura bastante grande de naranja, hilo blanco, y luego he hecho la canela en rama, y yo tengo esta que es bastante buena, que viene así rizada y gorda, y no me das tiempo a acercarlo ni a nada. Y la dejo al fuego medio para que la leche coja el sabor de la canela y de la naranja, y cuando esté allá unos 20 minutos, subo el fuego para que hierva, y echo el arroz, no perdón, echo primero el azúcar, la remuevo en la leche y luego ya echo el arroz, y luego pues darle vueltas hasta que esté el arroz hecho y ya. Y por lo que se ve me sale bastante bueno, porque a mis hijos les dura un día, un bol como este. Yo no lo he probado, ¿eh? ¿No queda allá o qué? Sí. ¿Dónde está? Aquí está. Un bol como este a mis hijos les dura un día. Bueno, pero todavía queda un montón. Bueno, estos chicos se van al centro comercial de Plaza Imperial, a un sitio que hay que se llama, bueno, no sé cómo se llama, que es de camas elásticas por el suelo y por las paredes. Bueno, el papá ha dicho que vayáis bajando, pero aquí no hay nadie, vamos a esperarlo. Entonces, pues eso, se van Izan, Izan, se van Izan con Gabriela y con Santi. Mira, ahí está. Un beso. Ahí va. Me ha quedado un pelo el ojo. Bueno, venga. Lo pases muy bien. Sí. Venga, corre. Tú tendrás... Me voy. En medio. Me voy. ¿Dónde vas? Ah, pues no voy a ir. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú? No. ¡Adiós! Hola. Bueno, ya voy a quedar con mi amiga ahora. Y así es como me ha quedado mi velería. Con el tinte, ahora el solazo, no sé cómo se verá. Bueno, pues así ha quedado con el tinte que me he echado, con el matizador que me he echado de L'Oreal, de Age Perfect. La verdad es que me encanta. Este tinte no me gusta mucho porque me tira un poco a naranja, pero bueno, no ha quedado mal. Ha matizado bien las mechas más claras, así que estoy contenta. Y ahora me voy a buscar a mi amiga al trabajo. Me voy a tomar un café con ella y a charrar un poquillo. Y luego volveremos aquí a la calle otra vez. Y a ver si vemos a los abuelos, a los bisabuelos, a mis abuelos. Que hace una tarde muy buena, a no ser que empiece a llover otra vez. Y haberse hecho unas cuantas fotillos a los chicos. Así que nada. Voy a marujear un poco con mi amiga. Así que hasta luego. Adiós. Hola. Aquí tenemos a gente dormida. Y Zanz se ha ido a dormir a casa de mis padres, que le encanta. Y aquí tenemos a... Bimba. Y por aquí tenemos... ¿A quién tenemos? Aquí tenemos a Martinete. Hola, Martinete. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Sí? Uy. Y... ¿Alguien tenemos más por ahí? Ah, bueno Nacho que está en el baño. Yo ahora me voy a tomar un cafecito. Y... Y... A la tía Yoyi. ¡Oy! A tía Yoyi. ¿Estás bien? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.